44, al senador de la Democracia Cristiana por la Región de los Ríos y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la llamada Cámara Alta, Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Encantado, Claudio Patricio. Buenos días. Sí, le habla Patricio por acá, para que pueda ir distinguiendo ahí las voces con la de Claudio también. Muy bien. Sí. Senador, bueno, el tema de la seguridad pública siempre genera estas trifulcas públicas bastante intensas. ¿Usted se quedó con la impresión que luego de la reunión en Cerro Castillo quedó todo un poco más ordenado, más encarrilado, o vamos a llegar a las fiestas patrias con este mismo clima de crispación que hemos conocido en los meses previos? Yo creo que, bueno, siempre las reuniones sirven, ¿no? Por muy crispado que esté el ambiente, la posibilidad de conversar, de aclarar algunas materias que pronto se malinterpretan, o se malvaloran. Y como fuere, siempre es bueno conversar cuando el ánimo es justamente colocar las cosas sobre la nuestra. Y eso fue lo que pasó. El presidente escuchó nuestros planteamientos. Pero, a ver, debo ser de todo claro, ¿no? No teníamos una tabla clara de a lo que habíamos sido convidados. Y llegamos todos con buena voluntad y expectante de qué se trataba. Todos sabíamos que era seguridad, porque, bueno, fueron convidadas las dos comisiones de las dos cámaras. Pero, al llegar, lo que se nos presentó fue una exposición sobre migración. La mayoría de los datos yo diría que eran conocidos. Hemos tenido varias reuniones para tratar el asunto. Pero, independientemente de eso, siempre hay información nueva, siempre existe la posibilidad de refrescar algunos datos. Entonces, todo bien. Pero, cuando nos correspondió hacer el uso de la palabra, inicié yo, dado que presido la Comisión del Senado, después vino la presidenta de la Comisión de la Cámara. Y lo que yo hice fue cambiar el eje, digamos. Porque quienes estábamos ahí, somos todos políticos, y muchas veces es indispensable, más que necesario, hablar de política. Y cómo nos vamos a relacionar en política, y cómo vamos a, en política, buscar solución a las cuestiones prácticas que hoy día el país requiere. Y lo que yo hice, conscientemente de lo que estaba haciendo, fue mostrar algunas cifras de algo que preocupa, digamos. Y que tiene que ver, tangencialmente, con la calidad de la respuesta, y la oportunidad de la respuesta que el Estado debe dar. Y tiene que ver con presupuestos destinados a seguridad, y presupuestos de algunas instituciones que perfectamente pueden colaborar en seguridad en las 16 regiones. Me refiero a los presupuestos, y particularmente, a la ejecución del gasto de los gobiernos regionales. Partí por eso, y tenemos un gasto muy preocupante, bastante bajo, el año pasado ya era bajo. Al séptimo mes del año, no teníamos el 70% que es más o menos proporcional, o el 60 y algo, sino que teníamos el 56, si no me equivoco. Y al séptimo mes de este año, llevamos el 32. O sea, es triste cuando la comunidad plantea problemas, requiere soluciones, y la respuesta es, no hay que matar. Pero es mucho más triste que, estando algunos recursos disponibles, estos no se gasten por una excesiva burocracia, que es un adquisitivo trámite burocrático, o sencillamente porque hay montones de razones, desde la calidad de los proyectos, los procesos de licitación, las ofertas de las empresas, después de la pandemia, muchos de los presupuestos fiscales se quedan cortos, y hay que volver a partir, etcétera, etcétera. Hay muchas razones, pero en términos prácticos vamos muy mal en el gasto. Y luego hice algunas precisiones sobre los presupuestos de las policías, y también de la Agencia Nacional de Inteligencia, que es clave, es la piedra fundamental para poder penechar el avance del crimen organizado. Esto ocurre en las más sólidas y mejores democracias del mundo, que se soportan en la prevención o en el evitar cuando hay un buen sistema de inteligencia. Y digo sistema, no digo institución, porque un sistema permite trabajar la inteligencia del Estado, la inteligencia de las policías, combinar con algo que normalmente se dice que no se hace, pero se hace, que es incorporar a la inteligencia de las Fuerzas Armadas, en fin, todo un sistema. Y el de contrainteligencia, porque al final de cuentas, si quienes buscan datos de manera reservada lo mal utilizan, el problema es pinto bien. Porque el crimen organizado, Patricio y Claudio, avanza en la medida que hay, por un lado, impunidad, la administración de justicia, y el segundo lado, mientras se vaya consolidando corrupción en favor del crimen organizado. Y ya tenemos algunas semillas de corrupción en algunas instituciones públicas, ya lo han dicho los mismos funcionarios, en Gendarmería, algunos en Havana, otros en Carabineros que también lo hemos visto. Esa corrupción se frena sencillamente con contrainteligencia. Las investigaciones en interés de las instituciones son claves. Entonces, bueno, todo eso es importante cuando uno ve que el presupuesto, que la ley de presupuesto vigente no da cuenta de la expectativa nacional y de la necesidad nacional, significa entonces que nos quedamos en los anuncios, en los discursos, en las instanciones, pero no se refleja ni en la contundencia, ni en la oportunidad de la solución. Plata que se anunciaron el año pasado, ahí, senador, sí, disculpe, yendo directo a algunos asuntos, el tema migratorio. No puedo evitarme, no tal pie, si bien la interrupción de las relaciones con Venezuela no fueron por decisión de Chile, tiempo atrás había muchos sectores que decían que había que romper con Venezuela, bueno, ahora que no hay relaciones con Venezuela vemos parte de las consecuencias. En lo concreto, en lo pragmático, expulsar 30.000 personas es imposible, en este momento Chile no tiene, por distintos motivos, la capacidad y por lo tanto se instala la pregunta de qué hacer con ello. Y ahí está la postura del senador Osandón, un poquito a contrapelo, es un sector de regularizar a todos aquellos que no tengan antecedentes policiales. ¿Cómo ve usted esa situación que de alguna manera es uno de los temas que quedaron en el aire luego de la reunión de Cerro Castillo? Mira, Venezuela sistemáticamente no ha cumplido lo que se intencionó el año pasado con la firma de este protocolo, y de mucho antes. Y la razón es bastante simple, Venezuela mientras tanto vaya desprendiéndose, entre comillas, de su disidencia, tiene mejores condiciones para mantener su dictadura. Eso es un principio que es bastante óbvio. Y han salido 6 millones de habitantes, y no sabemos qué va a pasar una vez que Maduro vuelva a tomar posesión de un nuevo periodo, y eso todavía no ocurrió. De facto sí, pero formalmente no. Y hay gente que está esperanzada en que las actas sean mostradas al mundo y algo pueda cambiar. Yo no creo, la verdad, a esta altura del partido, la dictadura se parapeta y se consolida. Bueno, en este contexto no hay ningún interés, no ha habido ningún interés por parte de Venezuela de recibir a quienes en algún momento escaparon o quisieron buscar un mejor futuro. No quieren. No aceptaron los aviones de la FATS, no aceptaron las condiciones que se habían sugerido. Incluso burocratizaron a tal punto la propia llegada de retornados en la línea aérea que ellos habían propuesto que nada se puede, excepto dos por vuelo comercial que salen costando 4 millones de pesos por cada uno. Entonces, es imposible. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No todos los expulsados son delincuentes. Las expulsiones administrativas son, si trasresan, dos tercios. Y el otro tercio, sí, son expulsados por haber cometido delitos. Bueno, la pregunta es ¿y cómo hacemos si el país de su origen no los quiere recibir derechamente? No tenemos un espacio carcelario que a esta gente que tiene una expulsión judicial deban estar a resguardo. O si ya cometieron delitos, lo pagaron, la verdad es que tienen que irse. En fin, hay un montón de situaciones que es de muy difícil solución. Hago un paréntesis que es distinto al caso colombiano, por ejemplo, que Colombia lo recibe a un alto costo para nosotros, pero lo recibe. Bolivia no deja reconducir a nadie que ellos dejaron pasar por sus fronteras que no sea boliviano. Sin embargo, dejan pasar a todo el mundo. Entonces, mira, tenemos una situación bien complicada. Eso respecto de los que han sido identificados como irregulares y han sido condenados con una resolución de expulsión administrativa o de expulsión judicial. ¿Y entonces sería atendible la propuesta al senador Sandón? Mira, yo creo que es razonable, yo creo que es razonable porque al final de cuentas, mira, si no puedes expulsarlos realmente, porque no, ¿para dónde los vas a mandar? Nadie los recibe, especialmente los que tienen expulsión judicial. y entonces, bueno, habrá que ver aquellos con expulsión judicial que son los que preocupan realmente donde los dejan, porque claramente no pueden estar en condiciones de volver a conocer delito. Y ahí tenemos un problemazo respecto de nuestra situación carcelaria que es una bomba de tiempo, ya lo hemos dicho. Y por otro lado, tenemos una cantidad que nadie sabe cuánto, nadie, porque como los migrantes no entraron por pasos habilitados, no quedó un registro de que alguien entró con visa de turista y se quedó y por lo tanto incumplió la norma y va a tener la posibilidad de una expulsión administrativa, aquí la gente entró en la masa migratoria, entraron por pasos habilitados y también entraron por pasos no habilitados. Hay una cantidad cercana a los 200 mil, los 180 mil personas que voluntariamente habiendo entrado de manera circular se empadronaron tenemos un millón doscientos mil personas que están haciendo trámites o han hecho trámites para regularizar su situación, pero hay una cantidad de gente que no entró por paso habilitado, que no se quiso empadronar y eso es la pregunta por qué no se quisieron empadronar y venían a Chile y se le estaba dando la oportunidad a lo menos de registrarse para ver más adelante si era posible regularizar y no lo hicieron. Según migraciones pueden ser más de 100 mil según otras informaciones pueden ser hasta 300 mil son los fantasmas no hay nombre no hay dirección no hay huella dactilar no hay ADN no hay nada nada de nada y están apareciendo algunos cuando se hacen enredadas o hay controles en fin y dicen ¿y usted quién es? no, yo soy Brasil vivo en Muñoa en el departamento aquí de la calle San Martín ningún dato fue correcto y si se deja en libertad no lo vuelven a encontrar nunca más hasta el próximo delito por eso es un criterio valiente entonces mira lo que planteó Sandón a mí me parece razonable aquí hay gente buena que ha venido a reemplazar la falta de chilenas y chilenos que no están naciendo en Chile tenemos la tasa más baja de natalidad de América una de las más bajas del mundo incluso menor que algunos países asiáticos y por cierto menor que la europea es muy preocupante lo que nos está pasando en términos demográficos y alguien tiene que cuando todos nosotros dejemos de ser la población económica respectiva también tiene que hacer la pena entonces desde el punto de vista estas familias migrantes la mayoría jóvenes por tanto todo en edad pértil pueden reemplazar esa fuerza de trabajo que nosotros estamos perdiendo en primer lugar pero y son gente buena que viene a aportar que viene a apoyar la pregunta es si están hoy días regulares porque no le damos la oportunidad de regularizarse y vamos a saber quiénes son dónde viven dónde están qué hacen y cómo aportan la preocupación yo creo que no son ellos y es más mira puedo hacer un comentario desde las tantas reuniones que he tenido con el director nacional de inmigraciones pregunté por qué no se habría un nuevo empadronamiento por qué no se publicita a través del medio público que se abrirá un nuevo proceso de empadronamiento voluntario y capaz que dentro de esos 100.000 200.000 300.000 que no se han empadronado podamos saber quiénes son cuántos y la tecnología está montada hoy día cuesta 800 lo que pasa senador es que por el otro lado hay toda una sí lo que pasa es que por el otro lado hay toda una narrativa que circula a través de los medios de comunicación y que viene del sistema político que estar en Chile irregular equivale a ser un delincuente entonces y partamos de la base también de que estamos conversando como si la migración fuera exclusivamente o sea la delincuencia fuera exclusivamente a partir de la migración hay otros temas también que son más relevantes hay senador bien breve a mí no me gusta hacer como preguntas de carácter general sobre la base casuística pero uno conoce personas que están trabajando acá en Chile de manera irregular que trabajan con nosotros no digo en la radio digo con la comunidad cotidianamente que sabemos que no son delincuentes pero que tienen pánico de ir a a decir que quieren regularizar porque como está esta narrativa en los medios de que irregular igual delincuente tienen miedo de que les pase algo malo entonces hay que salir de ese entrampamiento para poder resolver el tema sobre la base de una solución pragmática porque no estamos viviendo en un país ideal y en una situación ideal entonces en la concreta senador y se nos puede contestar ahí con la mayor asertividad posible ¿qué hacemos? Yo creo que hay que intentar un nuevo empadronamiento y a ver yo creo que el mensaje público claro preciso permitiría generar confianza en aquella persona que efectivamente no puede o no quiere regresar a su país de origen principalmente Venezuela el 60% de lo que estamos hablando son venezolanos el resto se distribuye entre colombianos y bolivianos ojo y si se aclara exactamente cuál es la intención del Estado de Chile no solamente del gobierno del Estado de Chile que lo que busca es que quienes se quieran quedar trabajando bien pueden hacer y para eso necesitan identificarse yo creo que se puede generar la confianza de que se puede pero nuestra preocupación yo creo que no está ahí no debería estar ahí los migrantes han estado cortando uno lo ve haciendo trabajo que de pronto hay personas ciudadanos chilenos que no están disponibles y lo están haciendo ellos incluso con preparaciones bastante más sobrecalificadas de lo que se requiere he conversado con muchos de ellos y tengo la tendencia a preguntar en buena por supuesto y la gente se abre y te cuenta su realidad y son un aporte la gran mayoría son un aporte pero tenemos un grupito que se nos metió juntamente con esas familias que buscaban honestamente mejor pasar Venezuela ha sido un gran país en cultura en ciencia han sido un gran país incluso pionero en Latinoamérica el MAC lo copiamos allá la orquesta juvenil la copiamos allá hemos copiado algunas cuestiones en ciencia que son importantes pero en algún momento se enredaron internamente y nos rebota para todos lados entonces mira la irrupción del crimen organizado Patricio Claudio es tan brutal es tan demoledora la institución que tenemos que hacer subecautelos yo creo a lo que planteó Sandón que me gusta no solamente razonable sino que yo creo que es necesario de tomar una decisión política y será Chile el que le diga a los migrantes la gente buena desde que ya hemos recibido olas migratorias antes claro ordenadas esta fue una ola migratoria muy desordenada en donde se confundió el ingreso y fue aprovechado por otro premeditadamente bueno mira aquí tenemos un problema y las soluciones a este tipo de problemas son políticas son políticas es un debate que no está completo yo me alegro que ese tema se haya puesto sobre la mesa y creo que parte de las soluciones para ir acorralando para ir intentando identificar a gente que siempre busca confundirse con la gente buena mira la fabelización de nuestros campamentos si senador lo voy a interrumpir lo voy a interrumpir porque nos quedan nos quedan pocos minutos y quiero hacer una pregunta también a propósito de lo que usted de lo que usted mencionó senador que yo creo que es el fondo y es lo más importante dentro de todo este debate en torno a seguridad que es la falta y la incapacidad que hemos visto durante todo este tiempo de que efectivamente se haga se haga política en el fondo de que se puedan llegar a soluciones que sean un por así decirlo consenso entre dos miradas que no se han puesto de acuerdo en ningún momento que lo voy a decir de forma un poco caricaturesca quizás por un lado la mirada más punitiva de que necesitaba más militar necesitaba más cárcel necesitaba más castigos en el fondo para poder controlar la delincuencia versus otra mirada que tiene que ver más con una mirada más a largo plazo quizás nuevamente en términos caricaturescos decir que a lo mejor minimizar el nivel de gravedad del problema decir que una invención de la prensa etcétera etcétera como usted le quiera decir pero el punto es que ninguna de esas miradas en todo este tiempo se ha podido poner de acuerdo y eso es responsabilidad de ustedes básicamente de quienes están en estos momentos a la hora de tomar decisiones y mi pregunta iba en ese sentido respecto de luego de esta reunión ¿podremos empezar a ver esa política que es tan necesaria hoy en día? yo lo espero no tengo la respuesta a aquello puedo solamente opinar por mí yo estoy absolutamente disponible a tener todas las conversaciones que sean necesarias y por eso es que yo me alegro de lo que ocurrió en Cerro Castillo porque en definitiva abre esa puerta pero es responsabilidad del gobierno convocar cuando nosotros y digo nosotros porque fuimos con Paulina Obodano y Jaime Cristana quienes propusimos una reforma constitucional para crear una fuerza de tarea para que pueda enfrentar de manera orgánica precisa al crimen organizado nosotros convocábamos al presidente de la república le pedíamos a él que lidere y eso fue lo que ocurrió en Cerro Castillo o sea sin el presidente de la república la verdad es que íbamos a seguir conversando más o menos los mismos que hemos conversado varias veces pero el liderazgo de un presidente de la república no es sustituible cuando se tratan temas de estado que son delicados y esa convocatoria funcionó tal cual pero no puede ser como aquellos seminarios en que todos hemos ido y cuando faltó un documento una presentación cuando todos dijimos nos vamos a cruzar las tarjetas para seguir comunicándonos y a la semana siguiente nunca llegó el paper que faltó o nunca llegó la tarjeta de la dirección y después todo el mundo siguió su día normal y nadie se acordó del seminario bueno eso no puede ocurrir aquí se abrió la puerta y depende particularmente de quien de quien conduce la administración del estado seguir intentando tener estas conversaciones que fueron muy francas en algunos momentos fue dura y el presidente no reaccionó de una manera distinta a lo que tenía que hacer escuchar calmar los ánimos enrielarnos hacia donde queríamos que la reunión llegase y estuvo muy bien y entonces ahora lo que tenemos que hacer es continuar ese camino pero hay que darle continuidad y sacarle provecho y terminar con respuestas prácticas para lo que a la gente le preocupa delincuencia como nos enfrentamos porque yo lo que le dije al presidente presidente si hubiese ido yo no digo la ministra porque estaba excusada ella no lo había dicho pero algún subsecretario algún asesor legislativo alguien del ministerio del interior a la sesión que tuvimos en Arica para Iñacota en la región donde escuchamos a 36 instituciones y organizaciones sociales habríamos podido despachar el proyecto que regula los funcionales de alto riesgo los funcionales pero como había un par de artículos que necesitaban respuesta del ejecutivo no pudimos despacharlo avanzamos ¿me entienden? si no es un tema que tiene muchas muchas aristas bueno senador Iván Flores le queremos agradecer por esta conversación que tenga un buen día y nos encontramos próximamente gracias a ustedes buen día ahí está el senador Iván Flores presidente de la comisión de seguridad pública del senado Claudio vamos a un breve alto vamos a una pausa y ya regresamos a Carra de Análisis